¡Hola! ¿Tenés que me pertenece? ¡Ahí está, oíste! ¡Hola! 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 ¿Qué haría? En pano pretendes regresar a mí Nuestro amor murió todo terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di Que fue lo mozo yo perdí, enamorado de ti ¿Qué más quieres que te dé, si todo mi amor te di? Que muere que te asistar, nuestro amor se terminó Si te quise con el alma, y mi vida yo perdí Que fue lo mozo yo perdí, enamorado de ti Que más quieres que te dé, si todo mi amor te di Que muere que te asistar, nuestro amor se terminó En manos de ti, regresar a mi, nuestro amor murió, todo terminó Si te quise con el alma, y mi vida yo perdí Que fue lo mozo yo perdí, enamorado de ti Que más quieres que te dé, si todo mi amor te di Que muere que te asistar, nuestro amor se terminó Si te quise con el alma, y mi vida yo perdí Que fue lo mozo yo perdí, enamorado de ti Que más quieres que te dé, si todo mi amor te di Que muere que te asistar, nuestro amor se terminó Agua, agua, agua Agua Si te quise con el alma, y mi vida yo perdí Si te quise con el alma, y mi vida yo perdí Que fue lo mozo yo perdí, enamorado de ti Que más quieres que te dé, si todo mi amor te di Que muere que te asistar, nuestro amor se terminó Suscríbete Toma Bueno Pequeño Vinny Bueno Pequeño Vinny Solo es un pequeño débil ¡Suscríbete!